Hemos recibido de nuestro comando de la unidad de salvataje que el mar de acá de Venecia se ha retirado en un aproximado será de 50 metros a 80 metros, mar afuera. Hay cambios en el oleaje, no es lo mismo, es diferente creo que por el sismo allá en Chile. Las recomendaciones que hemos dado a los bañistas es que no se confíen y que no ingresen demasiado mar afuera. La playa está en bandera roja y bueno con todas las recomendaciones que le hemos dado al público visitante a esta playa. Bueno, de acuerdo a las noticias que he escuchado, en realidad se nota que se ha retirado un poquito, se nota, de acuerdo al conseguimiento que se ha hecho en Chile. Entonces, ahora recuerdo a los bañistas, la recomendación es no meterse nomás sino a la orilla. Esta es la primera vez que vengo. ¿Y cómo ves el mar? ¿Se ha retirado? Sí, un poco retirado ahí, saliendo un poco, pero vaya fluencia de gente, ¿no? Está tranquilo, está un poquito movidita, pero recién. ¿Hace un poquito he privado? Ya, una hora casi. ¿Recién ahora se está? Sí, un poquito he movido. Pero si ha retirado, ¿lo hubiera retirado o no? ¡Ah! Sí. ¿Dónde está retirado? Se está vimiendo, mami. Está subiendo fuerte la marea. No le pongo que a mis hijos los he hecho jugar al filo nomás de la marea porque está muy peligroso. Pero a medida que he estado avanzando en días, se ha puesto peor, está más fuerte. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah!